Entonces lo que hacemos nosotros es hacer un ritual invocando al Dios de la lluvia, para que haya lluvia, porque según la creencia de nosotros que hubo un tiempo de mucha sequía, entonces los Totonacas se congregaron e iniciaron la ceremonia invocando al Dios del agua. Hace falta mayor información, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, para empezar, ¿qué significa realmente hacer una declaratoria? ¿Y qué significa ser entonces un patrimonio intangible de la humanidad? Que muchos de nuestros compañeros no siquiera tienen esa información y muchos hasta este momento ni siquiera saben que es un patrimonio de la humanidad. No tenemos mucho apoyo de ninguna institución. Como somos grupos independientes también, cada quien agarra su lugar y ahí se instan. Allá en Cancún hay como cuatro o cinco plazas, en Puerto Vallarta, acá en el Museo de Antropología, y así andamos repartidos por diferentes plazas. Donde están las plazas, pues ahí es donde estamos reconociendo nosotros, ya la gente. Más que nada por medio de los guías, las agencias de viajes, son los que nos traen el turismo y es como nosotros nos damos a entender nuestra cultura. Buscaban y esperaban cambios, buscaban oportunidades de empleo, buscaban que su expresión se conociera en otras latitudes, que sus jóvenes pudieran salir a dar a conocer quiénes eran los voladores en el mundo, que México se reconociera por su ceremonia, pero la realidad fue otra. Este efecto económico, sí hay invitaciones internacionales, sí hay un acceso a nuevos apoyos, pero esto fraccionó a la sociedad. En el caso concreto de los voladores en Papantla, por ejemplo, trajo nuevas lógicas de organización para acceder, lo que hizo una fragmentación interna, y un campo de tensión nuevamente para acceder a los recursos. Aquí está una de las más recientes expresiones de nuestras raíces, el imperio de Totonacapa, Papantla, delante de la cruz, los mundialmente famosos voladores. Ahí está la rosa de los cuatro vientos, los hombres pájaros. Parte de los conflictos que ha generado en voz de los mismos portadores de la tradición es que de nada les ha beneficiado el ser patrimonio cultural de la humanidad. ¿Por qué? Porque ha habido un proceso de cooptación por parte del gobierno del Estado para decir qué grupos son los que pueden, en este caso, participar cuando se efectúa, por ejemplo, la Cumbre Tajín, y cuáles son los que quedan excluidos de participar. Lo que ha generado disputas, conflictos intracomunitarios en la región de Papantla, porque algunos de estos grupos de danzantes se señalan que siempre son los mismos grupos cercanos al Centro de las Artes Indígenas. En la región de Totonacapa se ejecutan alrededor de 20 danzas tradicionales, de las cuales, pues en algunas solo ya quedan, como por ejemplo es la danza de los quetzales, que se ejecuta en la sierra de Papantla, pues se corre el riesgo de que esta música ritual desaparezca, porque como dice el mismo caporal en alguna entrevista en el trabajo de campo, pues los jóvenes están más interesados por volverse ahora voladores, porque se ha vuelto a ser una categoría de prestigio, de prestigio social en la región, y se ha privilegiado esta danza en detrimento de otras como es la de los quetzales. En el aspecto económico, entonces, considero que se convirtió la declaratoria en una oportunidad para, podría decirlo que, incluso para algunos oportunistas, que decidieron utilizarlo como un beneficio individual disfrazado de lo colectivo. Es un riesgo que estuvo ahí, y que muchos de los practicantes también han sido utilizados para esos fines. En muchas ocasiones se ha creado división en los propios grupos de voladores. Algunos por mala información, algunos otros porque no se quieren integrar al consejo que existe, algunos otros porque no les parece el modo de trabajo que se está haciendo con el consejo de voladores a partir de la declaración, otros más porque creen que no se está resolviendo de manera adecuada las enseñanzas que se tienen a las escuelas. Es decir, creemos, o en realidad creemos, que las enseñanzas que se están dando en este momento no alcanza a incluir todos los conocimientos que se tendrían que tener para ser realmente un volador. Porque, como bien decía alguno de los voladores, ser patrimonio de la humanidad también significa estar al servicio del mercado o de cualquier otro que quiera usar nuestra imagen solo porque es de la humanidad, ¿no? ¿Quién protege a estas expresiones declaradas patrimonio de la humanidad? En el caso concreto de los voladores tienen la desfortuna de haber sido utilizada su imagen por una campaña publicitaria de la cervecería Moctezuma Heineken a través de la cerveza indio en donde se utiliza su imagen como una expresión de un barrio, el barrio de Papantla. El daño no está en la utilización nada más de la imagen. El daño es en la lógica de los voladores, hay un daño moral a su tradición. En la lógica comercial, que es a donde pueden caer todas las expresiones culturales, vista desde los empresarios, no hay daño moral, ¿no? Es al contrario, tendrían que estar agradecidos porque les están haciendo difusión de su expresión cultural. Los voladores dijeron que ellos no estaban de acuerdo con la situación, que ellos se sentían afectados porque no era posible que un ritual de tal magnitud, que ya estaba declarado, y eso es muy importante, pensando la declaratoria desde sus expectativas como sinónimo de protección. Eso no es real. La declaratoria no es la solución para darle protección a una expresión cultural. No es la solución. Hoy los voladores se dan cuenta que ni siquiera eso los protegía. No hay instancias a donde recurrir siendo protegidas o siendo declaradas patrimonial. Para ellos eso era su gran anhelo, ser protegidos de momentos como estos. No hay instancias a donde recurrir para quejarse. No hay instancias que los apoyen para orientar los quehacer. Este caso concreto de la cervecera nos habla justo de eso, de la desprotección que hay legal acerca de su patrimonio. Y que hoy cualquier empresa, como en este caso la cervecera, llega, toma la imagen, la utiliza. No hay ningún beneficio para los practicantes. Ellos siguen esperando una respuesta. Hay todo ya un camino andado en la parte legal. Y en la parte legal se dieron cuenta que no hay legislación para que los defienda. Creo que deberíamos en algún momento tener una conversación justamente con los que nombraron patrimonio de la humanidad, ¿no? A esta ceremonia de tratados voladores. ¿Por qué? Porque no tenemos claro todavía qué conlleva tener esta declaratoria. Es decir, a nosotros no es un patrimonio material, pero nosotros no queremos que solamente se estancen ahí. Que más bien esta declaratoria sirva precisamente para ejercer nuestros derechos que tenemos como cultura, como persona, como indígena y como avanzantes. Que no solamente sea algo que se laven de las manos y digan, no, pues ya lo declaramos y ahí se van como ustedes quieran o se van a la deriva, ¿no? Que realmente haya un seguimiento de realmente de los trabajos que se están realizando. Eso para nosotros sería importante, que ellos estuvieran aquí, que vayan realmente las problemáticas que tenemos. ¡Vamos a la futbolita! Cuando se alcanza esta declaratoria, para mí fue algo muy bonito, la verdad. Me causó un gran gusto, me enchina todavía de acordarme cómo fue ese evento, cuando me tocó verlo en las noticias, en la televisión. Y yo creí que las cosas iban a cambiar, pero realmente nos encontramos con que los privilegios nada más fueron para dos, tres personas nada más. Y nosotros como músicos, pues seguimos igual. Seguimos en lo mismo. No tenemos, por ejemplo, beneficio. Nosotros tenemos una pequeña escuela de música. Esto que ven ustedes en este lugar, en esta oficina, nos ha costado muchísimo trabajo, porque no tenemos apoyos del gobierno, no tenemos apoyos de nada. Nosotros para sobrevivir, ¿cómo lo hacemos? Yo creo que es de milagro. Entonces sobrevivimos, de la gente local que aquí nos viene, que nos contrata para eventos, trabajamos dos, tres horas a la semana, cuatro horas, cinco horas. Hay días que tenemos muchísimos eventos. Hay ocasiones que realmente son pocos. Entonces tratamos de organizar nuestros gastos, guardar cuando hay más trabajo. Ahorramos. Sí nos ha costado mucho trabajo, porque repito, no tenemos ningún apoyo de ninguna clase. Advierto que hay otros intereses que no son los de la recuperación de tradiciones. Me parece que el impacto que es muy claro es al nivel de favorecer los aspectos empresariales. Vamos a pensar que el turismo es una de las cosas que se está promoviendo. Algo similar a lo que se han denominado los pueblos mágicos en el estado de Jalisco. Y esto pues rinde frutos, pero para unos cuantos. no rinde frutos para la colectividad. Aquí tenemos que ver que hay un beneficio directo, muy directo, a los intereses empresariales. Y si vamos al norte de Jalisco, otra región muy importante, en donde tenemos, pues, tanto mariachis mestizos como también la tradición de mariachi virrarica, que integra otro tipo de patrimonios regionales, por ejemplo, el mariachi virrarica, que incorpora el contrabajo, en lugar del guitarrón, que incorpora el violín, pero el violín tocado de una manera distinta a la del resto de las regiones del estado de Jalisco. Entonces, ahí ese patrimonio regional, también preguntaré yo, ¿dónde está el beneficio? No encuentro ningún beneficio, no he sabido tampoco que haya talleres o que se esté dando promoción dentro de las comunidades virraritarias o, por lo menos, de iniciativa de los gobiernos municipales para generar un apoyo a este tipo de mariachi. O, en todo caso, al mariachi mestizo de estas regiones que también tienen su propia tradición, que no es la misma la de los Altos, que no es la misma la del sur de Jalisco, no encuentro ningún impacto. Creo que uno puede suponer desde la lejanía o desde la desinformación que la salvaguardia del patrimonio cultural intangible es necesaria, incluso urgente e imprescindible. Pero cuando uno revisa con más detenimiento hacia dónde está orientada la política de salvaguardia a nivel mundial, se da uno cuenta de que es una especie de creación de marcas para vender paisajes, prácticas culturales, estereotipos de nación, de grupo, de región, hacia afuera. Y los consumidores generalmente son personas del primer mundo que tienen la posibilidad, el recurso de viajar. Cuando uno revisa las políticas en torno a Mayachi, lo que se da es que hay mucha improvisación, hay un vínculo claro en la asociación entre turismo y práctica cultural. Hay una serie de puestas de valor en cadena que vinculan elementos como la charrería, el tequila, la música de Mayachi y junto con ellos las prácticas artesanales que normalmente se asocian. Traje de charro, sombrero ancho galoneado, el botín, los instrumentos tradicionales, las trompetas que no son muy tradicionales, pero que se utilizan en ciertas formaciones de Mayachi. Y entonces lo que tenemos ahí es un mercado cultural que está pensado no solamente ya para los del centro o del occidente del país, sino está pensado para el mundo. Y el mundo consume el Mayachi no solamente en sus propias localidades, en América, en Europa, en Japón, sino también lo consume, lo quiere consumir en los espacios de su entorno, de su escenario natural, entre comillas lo de natural y no entre comillas lo de escenario porque al final de cuentas estas plazas, estos paisajes agaveros, este tren que te lleva por la ruta del tequila, pues lo que hace es venderte un escenario para un montaje teatral de un bien cultural convertido en una mercancía que es el Mayachi. La mayoría de los preservadores están ignorantes de en qué consiste y para qué sirve la declaratoria. La mayoría no han recibido ningún beneficio directo de estas políticas. Yo lo único que puedo sugerir es que hay que salir cuanto antes del patrimonio cultural infegible, de esa lista de la UNESCO que nos convierte o que convierte a esas prácticas culturales en mercancías para el consumo del turismo cultural de los países ricos hacia los países pobres. juntos y el próximo Mamá de la kobalia de la 58 de la 58 de la 58 de los países ¡Suscríbete al canal! ...que se hizo sin haber consultado ni informado a las más de 110 comunidades purépecha, lo cual nos hace entrar en un proceso de violación de derechos de los pueblos indígenas que, como la Constitución mexicana establece, se les debe de consultar para cualquier tipo de proyecto, con cualquier fin, para que sea conocido por cada una de las comunidades y por la población indígena, en este caso purépecha. También, de alguna forma, todo este proceso implicó que solamente ciertos grupos de músicos fueran los representantes, o se asumieran como representantes de toda esta población y que estos cuatro grupos de músicos firmaran el expediente que fue enviado a la UNESCO en su momento. Porque lo que sí estamos ciertos y seguros, y sabemos que hay ciertas agrupaciones que solo son intérpretes que se han estado aprovechando de esta ocasión, de esta situación del patrimonio, y que ellos, a final de cuentas, son las que han estado haciendo la supuesta representatividad del pueblo puré, cuando ellos ni el purépecha saben hablar bahiano. Esta situación generó y ha generado un gran conflicto entre ellos, dado que los grupos que firmaron, pues, son grupos que han participado con el gobierno de Michoacán en distintas instituciones, y, pues, estamos hablando de 40 o 50 años de ser los grupos favoritos del gobierno michoacano, de distintos partidos políticos, lo cual, pues, siempre ha generado mucho malestar en los grupos de las comunidades, en los músicos y compositores de las comunidades, dado que siempre son excluidos de proyectos culturales, son excluidos de, pues, salidas al extranjero, son excluidos de decidir sobre la propia tradición musical. Entonces, esta situación de la declaratoria lo que viene a hacer es reforzar esa conflictividad que ya existía, y también, pues, a seguir beneficiando a estos grupos que, pues, han vivido y lucrado, como dicen los propios músicos campesinos y rurales, de la propia tradición purepecha. Primeramente, quiero decir que nosotros nos enteramos a partir de que ya se hizo la declaración, ¿no? O sea, nosotros nunca tuvimos conocimiento antes de que se hiciera como, de que se armara todo el expediente técnico que se envió a la UNESCO. Una vez que se hizo la declaratoria, surgieron muchas preguntas, ¿no? De qué era la patrimonialización, qué significaba, qué beneficios, o cómo podrían los músicos insertarse en esa declaratoria, ¿no? Entender todo lo que implicaba. Sí es atractiva, es un imán para mí, ¿no? Es un imán que puede llegar a engañar, puede llegar a hacernos creer que es algo bueno. En ese momento, nosotros, pues, con la información que pudimos recabar, nos planteamos y nos fuimos respondiendo a algunas cuestiones. En ese momento, creo que no veíamos la magnitud de lo que implicaba esa declaratoria. Y suavemente nosotros dijimos, bueno, pues, hay que hacer una queja pidiendo que se nos tome en cuenta, ¿no? No nada más a los músicos, porque la música o la pirecua no es nada más cantar afinado ni brindar un buen espectáculo. O sea, la pirecua implica mucho para los purépecha, ¿no? Parte de lo que detonó el conflicto con los pirecis y los músicos purépecha, además de no haber sido ni informados ni consultados, fue que la Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán de ese momento, estaba encabezada por el señor Genoveo Figueroa, fue la que impulsó y la que organizó este expediente de la pirecua. Me ha expresado el señor Secretario de Turismo para que sea el portador, para que conjuntamente señalemos que es apenas el inicio de un conjunto de acciones, porque vamos a diseñar un plan de manejo adecuado, como nos lo exige la UNESCO, para conservar y preservar esta música que hoy ya es patrimonio de la humanidad. No podemos hablar que la pirecua es patrimonio solo en nombre y que desafortunadamente los que están llevando todo esto a cabo, ya sea que sea el gobierno, las personas que estén enfrente de esto, pues nunca hayan bajado a las comunidades a conocer quiénes son los que están creando, ¿no? Ellos quieren monopolizar este asunto del patrimonio sin bajar la información, porque en realidad los compositores pues están en las comunidades, ellos no viven en el estado, no viven en la ciudad, ellos están trabajando en sus campos, componiendo a partir de su trabajo, del vivir cotidiano, ¿no? Entonces, claramente los músicos y pirecis denuncian en ese momento, es que la declaratoria tenía fines netamente turísticos, más que de un interés real por salvaguardar la música de las comunidades purépecha. Que ellos vieran para allá, que fueran a las comunidades, que nos visitaran y realmente conocieran a los verdaderos compositores, porque ellos están trabajando con los que, pues, no componen, pero eso sí, o sea, tocan bien, tienen una técnica, pues, perfecta, ¿por qué? Porque, pues, para ellos es trabajo, es ganar dinero de ahí y nosotros no. Entonces, eso hizo que tanto miembros de las comunidades, músicos, compositores, intentaran hacer que esa declaratoria realmente beneficiara a las comunidades y sus músicos y sus compositores, haciendo que el plan de salvaguarda que se había enviado a la UNESCO, no tuviera ese giro turístico, sino más bien que fuera elaborado participativamente por las comunidades, cosa que hasta la fecha no se ha hecho ni la consulta ni la elaboración de ese plan de salvaguarda. Justo por desvincularlo de la comunidad, se ha deteriorado y se ha puesto en riesgo. Se ha puesto en riesgo que ahorita se ha globalizado con nombramiento de la Pireba como patrimonio de la humanidad, ¿no? Eso, pues, dice la UNESCO, pero no todos decimos lo mismo, yo no digo lo mismo. Aquí en Tarim hemos tenido mucho debate al respecto, hemos investigado, hemos propuesto otras cosas. Por ejemplo, a mí no me interesa ir a concursar ya, realmente. Yo a lo mejor hace tres años participé porque, pues, por los amigos, ¿no? Porque luego ellos también fueron a concursar en otras cosas y me animaron, y me animé, pues. No gané nada, digamos, un premio. Pero luego estuve reflexionando al respecto y caí en la cuenta de que no era así. No es lo, no es como se fortalece o como se protege o se garantiza que la Pireba va a sobrevivir. Más al contrario, me parece que se pone en riesgo. Entonces, creo que a partir de todo, de toda esta situación, a mí me parece que esta, la declaración de la Piregua, pues, obedece a intereses muy particulares, ¿no? No es el beneficio del pueblo purépecha, de los músicos, no es así. Y desgraciadamente no contamos con el apoyo institucional, ¿no? De las instituciones que supuestamente están para apoyar a la gente, a los pueblos, pues, recibimos como varias, pues, no cerraron las puertas, ¿no? No tuvieron, no quisieron escuchar. Lo primero que se tendría que hacer es que el gobierno voltee hacia las comunidades y que empiece a conocer a los compositores de las comunidades y de ahí, pues, formar algún plan, ¿no? Algún plan, pero que surja de los Pireguis, de los compositores. En el caso particular Chapa de Corzo, les tengo que preguntarles, que comentar lo que ha pasado. Cuando nosotros recibimos la noticia de que el parachico se iba a convertir en patrimonio inmaterial de la humanidad, pues, estábamos entusiasmados, estábamos contentos, estábamos alegres, de tal manera que, pues, no dudamos en aceptar el ofrecimiento que en ese tiempo el gobierno del Estado nos daba. Todos dijimos que sí, porque, pues, íbamos a pasar al, pues, a ser algo más importante que el pueblo, sino a nivel de la República, a nivel mundial, podríamos que todo el mundo se enterara de las prácticas del parachico. Pero pasan cinco años, y a lo largo de estos cinco años, pues, lo único que, pues, ha sucedido, ha pasado, es que se han rodecido los espacios de nuestras prácticas o nuestros rituales, ya que los beneficios, más que nosotros, como los que practicamos la danza del parachico, los beneficiados son las empresas, han sido las agencias de viaje, las mismas instituciones gubernamentales. Pero para, en sí, el que ha practicado todo eso durante más de tres siglos, como es el parachico, en realidad no hemos sido beneficiados. Al contrario, nos han utilizado, hemos sido rehenes de la cultura, hemos sido rehenes de las instituciones para atraer el turismo. Me parece muy lamentable que se siga considerando un patrimonio que define la identidad de la gente de Chapa del Corzo como un botín. Es un botín, pues, que me gustaría pensar que solo la euforia de la declaratoria y que en tres años más va a bajar eso y en cinco años ya todo estará como más o menos normal en el sentido de como era antes de la declaratoria. Yo desconozco un poco de lo que es la declaratoria, pero pensábamos que la declaratoria iba a ser algo beneficioso para el parachico, para el pueblo de Chapa del Corzo, pero no sirvió de nada. Porque al igual que la declaratoria, sin la declaratoria yo creo que estamos mejor que ahorita que estamos con la declaratoria, ¿no? Porque yo creo que fue declaratoria más del gobierno del Estado que parte de lo de Chapa del Corzo. O sea, lo del parachico no benefició en nada, ¿no? Es lo que yo pienso al respecto. ¿Por qué? Porque se beneficiaron mucha gente de Tuxtla, muchos políticos, todos se beneficiaron. Y al último, pues nosotros no nos beneficiamos como artesano y como parachico, no nos beneficiamos absolutamente en nada, al igual que la marca Chiapas, que en el mismo tiempo hubo lo de la marca Chiapas, ¿no? La declaratoria no sirvió para nada. Ya que a raíz de esa patrimonialización, de ese reconocimiento, han surgido grupos de parachicos ajenos al pueblo, ajenos a las costumbres y tradiciones, ajenos a las prácticas rituales que nosotros hacemos en Chapa del Corzo. Y alrededor del municipio, los pueblos aledaños también han formado grupos, pero grupos para lograr, grupos para rentarse como tal y no con las prácticas rituales que nosotros hacemos en Chiapas del Corzo, que celosamente guardamos y que no permitimos que el parachico sea usado en los actos políticos, sociales. Tenemos tiempos y formas. En Chiapas del Corzo bailamos durante seis días. En los seis días, estamos hablando del 15 al 23 de enero, lo hacemos con fe, con devoción, porque para nosotros es la vida misma del Chiapas del Corzo. Es un proyecto de vida de cada uno de los seres humanos que en los seis días esperamos todo un año para que llegue el día de bailar y sacar toda esa adrenalina que durante todo el año tenemos nosotros en el cuerpo. Baila el parachico por fe. Baila porque tiene un corazón enorme y grande que le da para bailar durante más de 14 horas, durante los seis días. Hace unos años, a mí me tocó ver cómo llegaban los periodistas al museo cuando el patrón se iba a vestir para salir a danzar y había, no sé, 30 reporteros y dejaban afuera a la gente que siempre acompañaba al patrón. Él decidió no dejarlos entrar y la respuesta de los medios de comunicación no ha sido buena. No entienden, digamos, que es un momento íntimo y que si no quiere, pues no quiere, porque es algo muy personal de una interacción entre el patrón y los parachicos, sobre todo los veteranos y los nuevos. Y la gente lo grababa como si fuera un espectáculo. Suben a los parachicos también, de pronto hay escenarios desvirtuando la danza, desvirtuando la música y la gente se va con una idea equivocada de cómo es importante y por qué es importante esta celebración. Entonces, pienso que el hecho de patrimonializarnos desde hace más de cinco años no nos ha traído ningún beneficio. Al contrario, nos ha acarreado problemas con el surgimiento de nuevos parachicos, pero nuevos parachicos que únicamente han lucrado con nuestra tradición, han lucrado con nuestras costumbres, han jugado con los sentimientos de un pueblo. Durante el tiempo que he estado trabajando en la comunidad, mucha gente piensa que al patrón, por ejemplo, a partir de la declaratoria y cuando le entregan el pedámino, la UNESCO le dio un cheque y eso no es cierto. Y creen que él se lo ha gastado, pues como cada quien, digamos, tiene una versión distinta. Lo que es cierto es que la gente no tiene la información completa de que con la declaratoria y con el pedámino no viene un cheque de la UNESCO, ni del gobierno federal, ni del gobierno estatal, mucho menos del municipal. La gestión, por ejemplo, que él hizo del Museo Comunitario de la Casa del Patrón de los Parachicos, las donaciones, la mayoría que le hicieron fueron en especie. Dinero en sí no le dan. Y él lo mantiene, pues, en realidad, sobre todo con el entusiasmo y con el apoyo del consejo que se formó. El impacto es impresionante, la cantidad de gente que llega a vernos. Pero, pues, en vez de decir que se está conservando, se está revitalizando la parte ritual, no tenemos esa oportunidad porque los espacios se reducen con la llegada de gente. Hay más venta de alcohol, el Parachicos se le hace imposible bailar en esa multitud de gente que nos llega a visitar. Pero, pues, esto es a raíz del nombramiento que la UNESCO nos otorga, ¿no? Entonces, creo que estábamos mejor hace más de cinco años cuando nosotros bailábamos libremente. Por ejemplo, hubo una inversión de alrededor de 120 millones para rehabilitar las zonas de infraestructura pensándolo exclusivamente en contextos de la comunidad del turista. Pero, bueno, es una cantidad bastante considerable, pero no se destinó ningún monto parecido, ni una proporción, ni absolutamente nada, para ejecutar el plan de salvaguarda que está estipulado en el expediente, ¿no? Muchísimas de las iniciativas que se han hecho son en realidad iniciativas que hacen de manera comunitaria, ¿no? En grupos que encabeza el patrón acompañado de diversas personas que están interesadas en mantener estas propuestas, ¿no? Yo hago un llamado a todos los pueblos de México a todas las comunidades que hagan conciencia que si es necesario, si es conveniente convertirse en patrimonio de la humanidad. Ya somos patrimonio por naturaleza. Entonces, creo que no es necesario tener un reconocimiento que nos diga que somos patrimonio de la humanidad. Lo único que somos al momento de patrimonializarnos es que somos un imán para el turismo. Somos un imán que atrae a la gente de fuera y que viene a perturbar el orden ritual que cada una de las comunidades tiene. Entonces, pueblos de México y de todas las comunidades del mundo, si no pueden escuchar en algún momento, tienen que recapacitar, tienen que ver si es justo, si es necesario, si es conveniente convertirse en patrimonio de la humanidad. Y mientras nosotros bailemos por lo que hacemos, por lo que nos gusta hacer, lo que nos gusta practicar como pueblo, creo que nuestras costumbres seguirán vivas, seguirán siendo el alma y la fortaleza de los pueblos por el cual nosotros nos identificamos. A más de cinco años que hemos sido nombrados como patrimonio de la humanidad, a nosotros nos ha servido en absoluto. ¡Gracias! ¡Gracias!